Un familiar de una joven de acá del municipio de Lagunillas nos va a comentar que esta persona estaba desaparecida. ¿Cómo se llama la persona? Jennifer Suárez. ¿Qué edad tiene Jennifer? 21 años. ¿Desde cuándo está desaparecida? Desde el lunes. ¿Ya salió a hacer alguna diligencia o algo? Salió a vivir para el centro y no regresó. El centro de Ciudad Ojeda, ¿verdad? No había acostumbrado, no acostumbra hacer eso, ¿verdad? Ustedes han colocado ya la denuncia. Ya fuimos a Ipoli, fuimos la denuncia. Hoy, ¿verdad? No, desde ayer. Desde ayer. ¿Ella estudia, trabaja? No, no, ya está con nosotras en la casa. ¿Para ustedes hay alguna inquietud particular en vista de que ella no acostumbra hacer esto, no? No, o sea, no, nosotros. ¿Hacés un llamado a alguien, un número de teléfono? Sí, no quiero, no, por favor, se comunique con nosotros. ¿A qué número se puede comunicar? 0424-6815-837. Ese es tu número, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Janeth y Suárez. Eres su hermana, ¿verdad? Sí. ¿Sus demás familiares también están al pendiente? Sí, 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 también, todas las familias. ¿Se han comunicado con familiares en otros estados, a ver si es que ha podido ir a otra parte? No, o sea, sí, ya nosotros, esto está en la familia y no la han visto. ¿Tienes una foto de ella a la mano? O la ubicamos y la colocamos luego, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro número de contacto para información? 04226-6680-186. Ese es mi hermano. ¿Algún otro número de contacto para información?